A cerveza, para mi cabeza No parece nadie Dije que era tu otro amigo Contigo que era tu atletista Soy un sonido con un amor Yo me siento la pared Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida Cerveza para la cabeza Más cerveza, más cerveza, para la cabeza, más cerveza, para la cabeza y el coño. Más cerveza, más cerveza, más cerveza, para la cabeza, más cerveza, para la cabeza y el coño. Haciendo, actuando, gritando, reprimiendo y solo dando perdón que usted, que no te guste, no volverá a suceder. Es el tiempo, siendo fronterías, el duñeto que se cambia, toda la vida te hará, más allá, solo tiene el gol. Y arriba los estrangos, y arriba los cantos, y arriba los cantos, y arriba los cantos, y arriba los cantos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!